El Versa Una de las dos presencias anticipadas y esperadas por parte de Nissan para este año era el Versa, este sedán compacto que llega desde México en lo que es su segunda generación. La otra era el Sentra, que acaba de llegar y que próximamente estaremos probando. Pero nos enfocamos en el Versa, que recordemos que se presentó por primera vez en 2015 para reemplazar al exitoso Tida Cuatro Puertas. Sin embargo, aunque reconocido por su espacio, robustez y confiabilidad mecánica, el diseño de aquel primer Versa pecó de insulso o poco agraciado. Y ya que estamos haciendo mención a la anterior edición, es importante confirmar que seguirá viniendo al país procedente desde Brasil para ocupar el escalón de acceso y bajo la denominación V-Drive. Esta nueva generación representa un importante salto evolutivo en materia de diseño y tecnología. Así, eleva su presencia dentro de la categoría de los tricuerpos compactos para ocupar la parte más alta de la misma. En esa franja de mercado viene a rivalizar con Chevrolet Onyx Plus, el Toyota Yaris y el Volkswagen Virtus. Además de otros modelos como Fiat Kronos, Renault Logan, Ford K Plus y Toyota Etius Sedan. Para esta prueba de panejo, Nissan Argentina nos cedió la versión Exclusive, la más equipada de una gama compuesta además por los niveles Sense y Advance. Deseamos hace instantes que el diseño es uno de los destacados de esta nueva fase de vida del Versa, porque básicamente se sustenta en una imagen más deportiva y atractiva y que no pasa inadvertida. Empezamos por el frontal, que luce el nuevo ADN con ese lenguaje V-Motion, característico de la parrilla cromada en forma de V y contenida en un aplique en negro brillante o piano black. Para golpes más agresivos, capó más marcado y guardabarros más prominentes, son partícipes destacados de esta nueva imagen. Las llantas de 17 pulgadas también estrenan diseño, y en esta variante Full presentan terminaciones bitono. Aprovechamos la vista lateral para mencionar los 4,50 metros de largo y los 2,62 metros de distancia entre ejes, lo que permite ofrecer un interior espacioso y un buen desempeño dinámico. El sector trasero también se modificó por completo, tanto desde sus ópticas como para golpes y tapa de baúl. Y antes de pasar a analizar el interior, nos adelantamos al listado de equipamiento con la vista de los sensores de estacionamiento. Las novedades continúan apareciendo una vez que abrimos las puertas del Versa. Nos encontramos con un ambiente muy bien presentado, más moderno y agradable que el del anterior. La calidad se corresponde con los buenos estándares a los que nos tiene acostumbrado la industria mexicana. Al momento de sentarnos al volante y buscar la posición de manejo acorde, solo basta con valernos del reglaje manual de la altura de la butaca y del doble ajuste de la columna de dirección. Si bien se mantiene discreto, fiel a la filosofía japonesa, tiene un mayor grado de sofisticación y uno de los responsables es el instrumental en el que conviven el cuadrante analógico para el velocímetro del lado derecho y un sector digital y configurable del sector izquierdo para tacómetro, computadora de a bordo y resto de seteos e informaciones. En el centro del panel frontal descansa la nueva pantalla táctil de 7 pulgadas del multimedia que incluye navegador, audio, conexión Bluetooth y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, además de cámara de retroceso y otras funciones. Cruise control, ingreso y arranque sin llave y climatizador automático son algunos de los ítems que integran el menú de confort. El espacio en las plazas traseras es generoso, tanto para piernas como para los hombros en el caso de que viajen tres ocupantes. No tanto así en cuanto a altura, ya que en posos de diseño y aerodinámica el techo practica allí una pronunciada caída. Nos mudamos al sector de carga para encontrarnos con unos muy generosos 482 litros de capacidad. Debajo del piso, un punto gris representado por el auxilio temporal. Todas las versiones de la gama Versa comparten el conocido y ya algo veterano motor nastero 1.6 de 6 válvulas que con ciertos ajustes y mejoras ahora entrega 119 caballos de potencia y un torque de 149 Nm a las 4000 rpm. Un motor aprobado por confiabilidad y eficiencia. Si bien en la oferta existe una transmisión manual de 5 marchas, esta variante Full solo se ofrece con caja automática CVT, es decir, de variación continua. Con este conjunto, las prestaciones están en sintonía con la naturaleza familiar de este sedán. Lejos de ser un deportivo, ofrece respuestas lógicas expresadas en los 10,6 segundos para llegar a 100 km por hora desde partida detenida. El consumo evidencia lo eficiente de este bloque de 4 cilindros con unos racionales 8,1 litros cada 100 km en ruta y unos 9,7 litros para hacer mismo recorrido pero en ciudad. Las reacciones son graduales y en parte se debe a que este tipo de cajas de cambio son de por sí algo más lentas que las automáticas convencionales. El confort se prioriza en todo momento, un aspecto que se disfruta tanto por el aislamiento acústico como por el buen trabajo del esquema de suspensión que se muestra solvente aún en los tramos más desparejos. En ruta alta velocidad se muestra estable, al igual que en curvas, las que transita con escasas inclinaciones y apenas una leve tendencia a sobrevirar. Lo cierto es que transmite seguridad en todo momento y es el ítem que nos reservamos para el final, ya que su dotación es para remarcar. Además de los 6 airbags de serie acompañados por los frenos ABS, los controles de estabilidad y tracción, los ganchos Isofix y el asistente de arranque en pendientes que vienen en todas las versiones, esta exclusive suma algunos asistentes. Hablamos de sensores de punto ciego, control de tráfico cruzado, riesgo de colisión frontal con frenado de emergencia a baja velocidad y sistema de visión 360 grados. En definitiva, uno de los principales avances en este modelo que entre los puntos a mejorar le anotamos el auxilio temporal, que la transmisión no ofrece un modo secuencial y que el motor, más allá de su eficiencia, ya merecería un turbo. Entre los aspectos positivos y que más nos gustaron encontramos el equipamiento de seguridad, el confort de marcha, el espacio del baúl, la evolución en el diseño y el respaldo de marca. El Versa Exclusive se ofrece hoy a un precio de 1.757.000 pesos dentro de una gama que parte de 1.355.000 pesos de la versión Advance con caja manual. De este modo, concluimos con esta prueba de manejo.